Me dices que ya encontraste con quien invertir tu tiempo Con quien compartir tu cama Que yo ya no te intereso Que todo ha quedado en la historia Que lo nuestro está olvidado Que mala memoria tienes No olvides que un día juramos Nada en esta vida nos haría cambiar Que yo era tu necesidad Que no podrías vivir sin mi Enhorabuena Hoy te felicito Por ese nuevo tipo Que ocupa mi lugar Enhorabuena Enhorabuena Hoy te felicito Por ese nuevo tipo Que ocupa mi lugar Enhorabuena Enhorabuena Ya eres ajena Que seas muy feliz Hoy te felicito Hoy te felicito Hoy te felicito Gracias por ver el video.